Esta es una historia larga, esto viene ya de mis padres, ellos han venido de Cachi, se asentaron hace, yo tengo ya 61 años, ¿no es cierto? Y bueno, a los 7 años me trajeron acá. Pero fueron los 60 que compraron más o menos, ¿no? Más o menos cerca de 60 años que estábamos nosotros acá. Bueno, todos estos terrenos, estos terrenos eran, compró mi tío, el hermano mayor de mi papá, Bonifacio, que es el terreno que está litigiado, que es un primo. Y después, bueno, mi papá, que estábamos ahí al fondo, que eso nos dejó él ahora, momentáneamente, porque ya falleció y entonces nos dejó una parcela cada uno. ¿Hay papeles ahí por medio? Sí, sí. Sí hay, sí hay. De las fincas, realmente, porque mis padres eran dueños, porque ellos lo compraron en el río grande. Estas eran fincas de 2 hectáreas y media o chacras, digamos, que se han hecho en esa época. Todo esto, todo lo que es, el 25, todo esto han sido, digamos, parcelas de 2 hectáreas y media. O chacras, como se diría en esa época. Y bueno, de ahí muchos, muchos propietarios que compró en esa época, han tenido, han vendido, bueno, así han venido. Y así quedó esto y nosotros nos seguimos hasta hoy. Seguimos nosotros con la crianza de animales, con la agricultura. Y ahora, el señor Velázquez, ¿qué, qué, qué? ¿Por qué dice que es de él? Porque él también se enteró de esto, ¿no es cierto? Él se enteró de todo esto en esos años. Bueno, él aduce que sí, que él tiene, porque él vino, no sé en qué tiempo, yo no sé exactamente, cuando hizo el paraíso, porque recién vinieron ellos. Desde que existe el paraíso, el famoso mueble, recién ellos viven, se asentaron acá. Y como ellos tienen la costumbre, no solo de agarrar acá en Güemes, yo creo que tienen más de 60 terrenos obtenidos de esa manera. Ponen gente, ponen gente por un tiempo, lo pagan, o no sé, lo cambian por madera, por X cosas, porque ahí tienen acerradero. Y después, bueno, ellos agarran, así que agarran la propiedad. Ahora, la gente que se asentó, ¿esa gente deberá ser desalojada? Yo, de una que sí, esa gente no tiene cómo estar acá, no tiene cómo estar, una. Tenemos todo el apoyo del barrio porque no quiere esa clase de gente acá. No queremos esa clase de gente porque nos veíamos amenazados de todas formas. No, ya se nos termina la paz porque creo que todos Güemes y todos acá sabemos que, no digo que por ahí hay gente que son rescatables, pero hay gente que no. O sea, que están engañadas ahí, digamos. Lo han engañado algún político que metió la pata, como se dice, o sacó rey todo esto. Y después, bueno, uno de mi hermano que también anda y se separó de la mujer. Entonces, ellos, ¿qué hicieron? Comenzaron a vender, porque nosotros, esto ha sido una cosa entre familias. Entonces, ellos fallan, comienzan a vender una parte que dicen que no tienen terreno. Un 2, 40 tipos y se metió a las 4, 5 de la mañana. Por la parte donde tenían ellos. Cuando yo vengo a las 8, 9, que vengo del campo, ¿no es cierto? Me doy con este tema y le digo, che, pero ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Toda gente con machete, con pomé, viene, me atacan. Que sí, que mira, que vos no sos dueño tampoco, que no tenés tampoco. Que vos tenés el mismo derecho. Los derechos tenemos todo el mismo, por supuesto. Pero acá nosotros tenemos un derecho por estar y por vivir. Por posesión. Y por estar los años que estamos. Claro. Y creo que hay una ley que nosotros no amparamos por eso. Bueno.